170 brigadas que hemos hecho con Sober, hicimos 81 y ahora con Víctor Montoya estamos atiendo el resto. Quiero decirle que hemos llevado un control de incidencia de la catarata. La catarata es una enfermedad que produce la ceguera si no se opera a tiempo. Cuando empezamos allá con Sober andábamos en un 12% y quiero decirle que ahora ya la incidencia de la catarata en Choluteca. Es del 27%. Horrible. Hemos nosotros platicado con las autoridades del hospital para que aquí se le dé un cupo a un oftalmólogo. Porque en Choluteca, el doctor le va a contar que él ha viajado en toda Honduras y esta es la más alta incidencia. Entonces tenemos que cuidar a las personas. Está igual que nosotros tenemos que cuidarnos porque como decía usted, hemos tocado los humanos en el ambiente, lo hemos desnivelado, lo hemos destruido. Y aquí es la incidencia por el sol, por el polvo, por la ceniza, por todo. Bueno, es importante darles a conocer que el doctor Víctor se mantiene en la oficina del adulto mayor, la Asociación de Adultos Mayor de Choluteca, atendiendo para las personas que requieran de hacerse una revisión en sus ojos. Vamos a profundizar en este momento, doctor. A nivel nacional, la contaminación hace de las suyas. ¿Qué secuelas deja? Porque hablamos de los problemas respiratorios, usen mascarilla, usen esto, usen otro. Pero nuestros ojos, ¿qué tanto suben? Así es. Bueno, si a esto le agregamos, ¿verdad? La fatiga visual por las pantallas digitales, el insomnio, la diabetes, los descontroles de los ciclos del sueño, pues lo que es la contaminación viene a empeorar ya la situación, ¿verdad? Nosotros siempre recomendamos, y es nuestro énfasis, ¿verdad? En cada entrevista, en cada consulta que hacemos con los pacientes, promovemos mucho el uso de los letes de sol, porque esto puede evitar que la radiación solar entre hasta dentro de nuestros ojos, nos provoque catarata, nos enfermemos, ¿verdad? Padecemos de terigión, que es esa telita que va creciendo. Entonces, lo que se puede hacer, hay que hacerlo, ¿verdad? Ahora, hablando o retomando lo de la contaminación, vamos a darle un tip, ¿verdad? El día de hoy a las personas, si usted quiere controlar o mantener un poquito más fresco sus ojos, sentirse un poquito más saludable, a pesar de cómo está el clima, ¿verdad? Tan caliente. Generalmente, en esta época del año, sufrimos de ardor, de ojos resecos, y le estamos sumando ahora humo, ¿verdad? Que no sabemos cuánto tiempo va a durar. Entonces, es un remedio fácil. Y si usted, como la capital y como San Pedro Sula, no significa que no estamos recibiendo contaminación. Sí, es cierto. No tenemos el humo que hay allá, pero tenemos la calor, ¿verdad? Las altas temperaturas aún de noche. Tenemos las plantas térmicas, ¿verdad? Que incrementan estos factores. Así que, la recomendación que les queremos dar fácil, económica y segura para hacer en sus casas es agua de manzanilla. El agua de manzanilla tiene propiedades curativas muy importantes, así como cuando tenemos un malestar estomacal e intestinal y nos ayuda. Usted puede cocer un poquito de manzanilla, ¿verdad? En un pocillo, una taza, dejarlo enfriar, colarlo con un algodoncito muy limpio, mojarlo, echarse gotitas en los ojos. Esto va a provocar que la suciedad, que se le ha pegado, ya sea partículas de humo, ya sea polvo, ya sea sudor, cualquier cosa que le ha caído en sus ojos, se limpie.